Hola, buenas noches. Bienvenidos a la aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy 2 de julio, después de un día lleno de emociones, ayer y una mañana también lleno de emociones, tenemos a nuestro invitado, que es un gran honor para mí, que esté con nosotros, el maestro Evodio López García. Y bueno, vamos a leer un poquito de su currículum, porque si no, pues, nos tardaríamos toda la noche en esto. Es cirujano dentista titulado con mención honorífica por la Facultad de Odontología de la UNAM, especialidad en odontopediatría, también en la unidad de posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana, profesor de la especialidad de odontopediatría en la ULA desde 1990, miembro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, miembro de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Odontopediatría, un gran amigo, un gran doctor, y yo los invito a que se queden con nosotros, porque, pues, es un tema muy interesante, que todos, todos deberíamos de tomarlo en cuenta para nuestra profesión y nuestra actividad diaria. Los dejo con el doctor Evodio. Doctor, adelante, se queden en su casa. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Nuevamente es un placer estar en esta casa. Hoy vamos a platicar la segunda parte de un tema que me hicieron favor de invitar para platicar el año pasado. Y el día de hoy, dentro de la terapéutica homoepática, vine a platicarles un poquito sobre el uso de las calcáreas. Mucha gente se preguntará qué es una calcárea, porque, finalmente, es una información que resulta novedosa, que resulta interesante por la manera en que actúan, y sobre todo los resultados que logramos. Dentro de la terapéutica homoepática, las calcáreas se les considera un medicamento de fondo o un medicamento similar que tiene muchas características que se compagina con el paciente. Dentro de la clasificación de los medicamentos homoepáticos, también se le considera dentro del grupo de los policrestos. ¿Qué es todo esto? Si recordamos algunas cosas que platicamos la vez anterior, dentro de la terapéutica homoepática, vamos a tener medicamentos que van a actuar en los tres niveles del sistema holístico. El sistema holístico, habíamos comentado, se refiere a que los medicamentos homoepáticos actúan a nivel mental, a nivel general y a nivel local. Entonces, un medicamento considerado de fondo o similar, quiere decir que es un medicamento que va a actuar a los tres niveles del paciente. Por definición, encontramos que un medicamento de fondo presenta similitud con los signos presentados por el paciente, ya sea en enfermedad o en estado de experimentación. Se le considera así de experimentación porque recordemos que muchos medicamentos se desarrollaron vía experimentación. O sea, incluso el mismo Hahnemann experimentó medicamentos en su persona. ¿Qué es esto? Él tomaba el producto y registraba paso a paso todo lo que sucedía, ya sea si estaba enfermo o si estaba sano. De esta manera se encontró esa semejanza entre el comportamiento del medicamento y el comportamiento del paciente enfermo. Entonces, las calcáreas, al ser un medicamento de fondo, vamos a encontrar su origen. Bien, etimológicamente la calcárea es un derivado de calcio, pero encontramos que las calcáreas pueden venir de tres diferentes orígenes. Uno de ellos se obtiene a base del yeso blanco, que es el sulfato de calcio. Entonces, como podemos ver en esta imagen, ese yeso blanco me va a hacer mi materia prima o el precursor para obtener una calcárea sulfúrica. ¿Por qué estos nombres? Para muchos de ustedes va a resultar novedoso. Y ese es uno de los limitantes de la terapéutica homepática, que tenemos que familiarizarnos con nombres antiguos, en lenguaje de hace más de 100 años, pero que se refieren a la parte técnica o a la parte de cómo se designó en ese momento al producto. La calcárea flúorica se denomina así porque se obtiene de la fluorita. La fluorita es un fluoruro de calcio y está indicado en pacientes con biotipo o con características flúoricas. Y una de las calcáreas más comunes va a ser la calcárea carbónica. La calcárea carbónica se obtiene de las conchas de los moluscos y eso se denomina un carbonato de calcio. Si recordamos la medicina en sus orígenes, todos los medicamentos se obtenían de los tres reinos de la naturaleza, del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. En este caso, las calcáreas se obtienen de productos del reino mineral, como les acabo de comentar, de la florita, de las conchas y de los yesos. Al ser una fuente principal de calcio, va a permitir que yo obtenga medicamentos con diferentes características de acuerdo a las necesidades del paciente. De esta manera, las calcáreas vienen a cubrir todo lo que requiera ese paciente a nivel sistémico o a nivel local. En el caso de nosotros en odontopediatría, podemos ayudar tanto a la formación del diente, a la erupción o a la mineralización durante el proceso eructivo, o si hubiese alguna normalidad, podemos remineralizar el diente utilizando estos medicamentos. Pero, lo vamos a hacer por vía endógena, a diferencia de los productos que conocemos actualmente para remineralización, pero vamos a decir que es por vía exógena. El famoso Recalden, el famoso Climpro, productos que aplicamos directamente sobre el diente. En este caso, las calcáreas, vienen a hacer esa ayuda, pero por vía sistémica. Y si recordamos, como trabajamos la vez anterior, la obtención de los globulitos, se refiere a que el producto farmacológico se obtiene directamente triturando, en este caso, el mineral, haciendo las disoluciones correspondientes y aplicándolas a los globulitos que son de azúcar. La técnica de fabricación, vamos a recordar, que vimos en la sesión pasada, se hace de la siguiente manera. Se tritura en un mortero una parte de la concha o de la florita y se disuelve en 99 partes de la tosa y eso se agrega a una parte en 99 de alcohol. Y a partir de la tercera disolución, entonces, se pasa al método de disoluciones sucesivas. De esta manera, tenemos la nomenclatura de nuestros productos farmacológicos. Esta parte es la que me cuesta trabajo, a darlo a entender, porque todo mundo estamos familiarizados con los miligramos o los gramos, que es en la escala tradicional de la medicina alopática. En el caso de la homepatía, no vamos a hablar de miligramos, vamos a hablar de disolución, ¿sí?, o de escala centesimal. De esta manera, las calcáreas hasta la número tres son trituraciones que se hacen sucesivamente. Y a partir de la tercera, ya vamos a hablar de solución centesimal. Porque eso es importante considerarlo para que al momento de comprar el producto en la farmacia, pidamos de acuerdo a las necesidades que requiere el paciente. Otra de las características que consideramos dentro del medicamento homeopático y dentro de las calcáreas, es un factor que se considera como tropismo. Si ya vimos que la calcárea me va a dar semejanzas específicas conforme al biotipo y a la enfermedad, en este caso el tropismo se refiere a la electividad que tiene al tejido, en donde el medicamento da los mismos signos que presenta el paciente enfermo. Entonces, si yo escojo un producto, tiene que ser con las características más similares del paciente. De esta manera, podemos ofrecer una atención odonto-homeopática desde el proceso de gestación, porque podemos prevenir muchos problemas, tanto en la mamá como en el producto, porque si yo agrego una calcárea a la dieta diaria de mamá, voy a poder ayudar tanto a la formación de estructuras como a prevenir caries en un futuro, porque mis estructuras van a ser más resistentes. Se ha encontrado en diferentes estudios que se han hecho últimamente, donde para favorecer el crecimiento en sentido vertical, puedo agregar una calcárea fosfórica. Si quiero ayudar en un sentido horizontal o antero-posterior, las calcáreas carbónicas me ayudan perfectamente y para mejorar un crecimiento sutural, la calcárea fosfórica es la indicada. La etapa carbónica se le denomina cuando el bebé nace hasta los seis años. Todo esto es nomenclatura homeopática. Recordemos en la primera sesión, expliqué esto en donde su creador, el doctor Samuel Hahnemann, en Alemania, cuando desarrolla esto, él asigna los nombres acorde a lo que él tenía en su laboratorio de química y que se conocían los nombres conforme a la nomenclatura por las etimologías de la época. Entonces, cuando nosotros hablemos de etapa carbónica, se refiere a los niños de recién nacidos hasta los seis años. ¿En dónde? A nivel odontológico me voy a enfrentar a que va a haber problemas a la erupción dentaria, puede haber una crisis del destete, puede haber problemas al ingreso a la escuela. Todos los que somos papás hemos pasado por esto. Muchas mamás, cuando dejan de dar pecho al bebé, tienen una crisis, ¿sí? Que se manifiesta donde el niño puede estar somnoliento, puede estar triste, puede estar incluso con un cuadro más grave, con fiebre, ¿sí? Entonces, todo esto va repercutiendo, esos aprendizajes van repercutiendo en el adulto posteriormente, o en el joven posteriormente. Recordemos, cuando salen los primeros dientes, el niño puede estar babeando, puede tener fiebre, puede tener diarrea, no duerme, está llorón. Entonces, nosotros podemos ayudar con una calcárea, más otros medicamentos que podemos complementar el cuadro. Por ejemplo, la calcárea, si la damos desde la gestación, vamos a tener estructuras más fuertes y más definidas. Si no damos nada en la gestación y lo damos desde pequeñitos, vamos a usar solamente diluciones bajas, o las primeras diluciones después de hacer la tintura madre. Si recordamos el método de elaboración, se hace una tintura madre, que en este caso acabamos de ver, que la tintura madre, por ser un producto sólido, no se puede hacer por dilución, sino las tres primeras presentaciones se hacen por medio de trituración. O sea, esto es machacar el producto hasta hacer un polvo fino. Después de que tenemos tres veces la trituración, entonces podemos hacer las disoluciones. Cuando el paciente tiene problemas en la erupción dentaria, vamos a dar una calcárea, ya sea en trituración tercera o en sexta disolución, y con eso solucionamos el cuadro. Para la crisis del destete, podemos dar calcáreas en disolución sexta, y de esa manera vamos eliminando el cuadro. El ingreso a la escuela, también recuerden que es una ruptura entre el vínculo materno y el pequeño. Entonces, pues siempre que iniciamos un ciclo escolar, vemos esto, porque finalmente es el inicio de la vida autónoma infantil, en donde nuestros pequeños cada vez se van a valer más por sí mismos. La etapa fosfórica abarca de los 6 a los 16 años, en donde vamos a tener los cambios más drásticos en el niño. Vamos a ver que va rompiendo el vínculo familiar y se va haciendo una independencia familiar, viene la famosa pubertad, y viene la integración o el desarrollo de la personalidad propia del paciente. Entonces, tomando en cuenta esta parte del desarrollo conductual del niño, nosotros podemos ayudar prescribiendo calcáreas. Y a nivel odontopediátrico vamos a ver que no solo lo podemos hacer de manera preventiva, sino podemos ayudar a que mis dientes tengan una mejor calcificación y tengan una mayor resistencia al ataque de caries. Obviamente, nuestro periodonto también se va a ver beneficiado porque vamos a tener estructuras más resistentes. Finalmente, eso es lo que nos interesa conocer o ver, que mi paciente se hace menos susceptible con el uso de las calcáreas. Si recordamos en la formación de las capas embrionarias, cada capa embrionaria me va a dar origen a ciertas partes del organismo. Recordemos que, por ejemplo, la capa externa o el ectodermo me va a dar origen a la piel y al sistema nervioso. La parte media o mesodermo me va a dar toda la parte muscular, entre ellas el corazón y los vasos sanguíneos, y la capa interna me va a dar origen a todo lo que es el tracto gastrointestinal. Considerando tracto gastrointestinal, o al menos así se considera en homeopatía, desde la boca, todo el trayecto intestinal hasta el ano. Considerándolo una sola estructura. Entonces, esto hace que la capa que predomine determine en gran parte el biotipo del paciente. De esa manera, vamos a ver que cuando hablamos de biotipo en odontología, o en ortodoncia, o en ortopedia, pues usamos un lenguaje universal, donde vamos a ver el braquicéfalo, que tiene sus características geométricas, donde hay una armonía entre lo largo y lo ancho, el dólico, donde predomina lo largo, el meso, que sería el más equilibrado, y todos los casos cuando presenten irregularidades o anormalidades. Esto se ha tomado en cuenta en homeopatía. El doctor Hahnemann, cuando describe estas características del biotipo, él le asigna nombres de acuerdo al mineral, o al medicamento de origen mineral, que da las características propias de ese biotipo, y geométricamente también se manifiesta. Esto, si recuerdan, en la presentación anterior, lo manifestábamos en la ficha biotipológica. La ficha biotipológica me va dando las características de cada uno de estos biotipos y las características geométricas de cada uno. ¿Dónde el carbónico van a ser los pacientes más anchos? El ejemplo típico es el yucateco, que muchas veces lo comentamos en broma, pero que tiene mucho de cierto. El fosfórico son los pacientes de carita larga, el sulfúrico, que es el más o menos armónico, y el flúrico en homeopatía. Se consideran todos aquellos pacientes que tienen anormalidades y que pueden ser desde un diente supernumerario hasta patologías muy graves. De esta manera, nosotros podemos ir indicando, de acuerdo al biotipo, qué calcárea le corresponde o le acomoda mejor. Por ejemplo, de acuerdo al biotipo o al somatotipo, donde se manifiestan más las estructuras mesodérmicas, la calcárea más adecuada va a ser una calcárea sulfúrica. Para los biotipos endomórficos, o donde predomina la capa endomórfica, vamos a usar calcáreas carbónicas, y para los ectomórficos, la calcárea fosfórica. Y todos los pacientes donde el biotipo predomine, o haya alguna patología o alguna irregularidad, siempre vamos a aplicar calcáreas flúoricas. Si recuerdan también, la plática pasada hablábamos que los biotipos no son puros, sino va a haber un biotipo predominante y un biotipo complementario. De eso me permite medicar al paciente con una calcárea por una temporada y cambiarla a una segunda calcárea. Aunque en homeopatía se considera que tenemos dos etapas básicamente. Una etapa carbónica del nacimiento a los seis años, y una etapa fosfórica después de los seis. Esto se maneja así para fines didácticos, porque en realidad vamos a tener que trabajar en base al biotipo predominante. Y de acuerdo a las características que vayamos encontrando, vemos que las calcáreas, tomando en cuenta el biotipo, vemos los beneficios que me van a dar. Por ejemplo, cuando estoy trabajando una calcárea sulfúrica para un biotipo con características sulfúricas, el sustrato químico de esa calcárea se va a considerar el chondroitin 4.6 sulfato. ¿Qué es lo que va a hacer? Me da una regulación nutricional a todas mis estructuras de sostén. En este caso, al mesodermo, a todas las estructuras derivadas del mesodermo. Y a nivel dental, va a ayudarme a mejorar la pulpa, la dentina y el cemento. Esto explica por qué este chondroitin sulfato, si yo tengo un área desmineralizada o un área con hipoplasia o un área con alguna osteogénesis, una melogénesis, me puede ayudar a reducir el problema. Por ejemplo, algo que vemos ahora frecuentemente, el síndrome incisivo molar. Con este tipo de medicamentos podemos ayudar significativamente al paciente. No solamente, o bueno, no a solucionar al 100% el problema, pero sí mejoramos las estructuras en un cuando menos 60%. Y en todos los casos vamos a usar como inicio la calcárea sulfúrica por estas características, por su afinidad con las estructuras dentales, como es la pulpa, la dentina y el cemento. Cuando ya hubo una primera mejoría, una primera posición o deposición de esta sustancia, podemos ayudar ahora sí usando una calcárea carbónica. ¿Por qué? Porque, aparte de que actúa sobre estructuras derivadas del endodermo, me puede generar enlaces iónicos. Recordemos que los enlaces favorecen la deposición de iones y la mejoría en la estructura en general de nuestra pulpa y de nuestro esmalte. Porque, dependiendo de las condiciones del paciente o de la patología que presente, podemos usar como segunda opción una calcárea carbónica o cambiar a una calcárea fosfórica. Porque, recordemos, que esta calcárea, al ser derivada de florita, es un derivado de calcio y flúor. Entonces, tiene afinidad por los cristales. ¿Y en dónde tengo cristales? En el esmalte. Ahí vamos a ver cómo se depositan y mejoran la estructura de esos cristales. Haciendo más resistente mi esmalte. A nivel de ectodermo, recordemos que, pues van a ser piel y epitelios o en general mucosa oral. De esta manera, puedo fortalecer mis tejidos de tal manera que mi paciente no padezca de enfermedades o de padecimientos propios de la mucosa. Por ejemplo, las aftas, que son muy frecuentes en algunos niños, con esta calcárea lo podemos ayudar para que no aparezcan con tanta frecuencia. Si el caso fuera más grave, podemos ayudar aparte con otro producto homeopático que es el bórax. El bórax ayuda a que las aftas desaparezcan en un 90%. Yo creo que todos nosotros hemos vivido eso en donde hay pacientes que frecuentemente reportan que padecen de aftas. Y la otra calcárea, la calcárea flórica, tiene afinidad sobre colágeno y sobre las tres capas embrionarias. Entonces, al tener esta afinidad voy a trabajar fortaleciendo el ligamento periodontal y al esmalte principalmente. Pero, en estos casos, si el paciente está en tratamiento periodontal, podemos ayudar a que tenga una recuperación o una cicatrización más rápida porque la afinidad que presentan al colágeno. Entonces, de esta manera es como actúan nuestras calcáreas. Lo que tenemos que repasar o que tenemos que hacer un ejercicio es para poder definir correctamente el biotipo en nuestro paciente porque así, teniendo ya el biotipo, damos la calcárea correspondiente al biotipo. Ahora, para entender un poquito más el mecanismo de acción de estas calcáreas, hacemos un pequeño repaso de la fisiología del calcio como tal. y bueno, el libro de fisiología nos dice que es un componente mineral principal que se puede presentar en 1.5 o hasta 2% del peso corporal, el 99% del calcio se halla en huesos y dientes y probablemente esto es lo que haya hecho que existan muchos mitos con respecto al calcio. Y ahorita vamos a ver cómo sí participa por ejemplo en la formación y en la resorción de los huesos, pero una función muy importante y que no se ha tomado tanto en cuenta, el calcio aparte de formar parte de las estructuras óseas y dentales, fisiológicamente tiene una participación muy importante junto con la vitamina K en la coagulación de la sangre, pero también en la transmisión del impulso neuromuscular es importantísimo para que el músculo pueda tener contracción o contractilidad, por ejemplo el corazón, si no tuviéramos un nivel de calcio adecuado tendríamos graves problemas de funcionamiento porque determina o condiciona la respuesta del miocardio. Entonces, vean cómo el calcio es importantísimo en nuestro metabolismo y en nuestra formación de estructuras óseas. Entonces, si entiendo que en mi fisiología normal del cuerpo necesito tener calcio y muchas veces no lo obtengo de la dieta normal, es importante que agreguemos a nuestra dieta o a nuestra vida diaria una calcárea y en el caso de nosotros en odontopediatría lo podemos hacer desde que la mamá está en gestación ó desde el nacimiento del bebé y de esta manera vamos a estar ayudando porque recuerden que la necesidad de calcio incrementa en el embarazo, en la lactancia y en los periodos de crecimiento. Muchas veces dicen es que le faltó calcio y por eso tiene dientes débiles o le faltó calcio y por eso tiene huesos débiles. Algunas veces son observaciones que se han hecho a lo largo de los años y las mamás pues lo asocian aunque a veces eso no está tan descabellado. ¿Sí? Recordemos que el calcio se absorbe en el duodeno y lo vamos a eliminar en gran parte por el rillón. Por eso cuando hay exceso de calcio en la dieta también tienden a formar cristales y ya saben las famosas piedritas en el riñón o en la vesícula por eso es importante estar monitoreando y viendo cómo aplicarlo. En nuestros niños no tenemos tanto ese problema porque va ligado con el desarrollo o las etapas de desarrollo del paciente. también necesitamos para una correcta distribución del calcio la hormona paratiroidea y la vitamina D que muchas veces esta vitamina no la consume el niño regularmente. Entonces es importante que si no toman una calcárea busquen darle una vitamina o un complemento vitamínimo que contenga el famoso complejo B o dihidroxicolecalciferol para que tengamos un transporte activo de este cation. También va a depender del pH la cantidad de concentración de fosfatos y a nivel de química sanguínea vamos a encontrar que los valores normales van de 8.5 a 10 miligramos. Ahora tomando en cuenta todo esto las calcáreas al ser un producto que me va a proporcionar calcio ya vimos que lo puedo usar tanto en pacientes pequeños o pacientes recién nacidos o pacientes ya de más de 6 años. Aquí les presento un caso que manejamos con la doctora Denise Vera en donde esta pequeñita presentaba descalcificaciones. Si observan en los círculos en la fotografía del lado izquierdo inferior izquierda se notan áreas de desmineralización en condiciones normales pues aquí recomendaríamos la aplicación de flúor la aplicación de barnices la aplicación de recalde ¿sí? Y muchas veces si el paciente no tiene una higiene adecuada o si no hacemos pruebas de saliva pues esas desmineralizaciones a mediano plazo se van a convertir en lesiones cariosas. En este caso con la doctora Denise hicimos su diagnóstico empezando con ubicar el biotipo del paciente. para esto ya saben determinamos de acuerdo a la ficha biotipológica la geometría del cráneo en esta primera imagen del lado izquierdo le pedimos al paciente que extienda sus brazos para medir el ángulo de Baniers quien no esté familiarizado con esto les repito que vean la primera parte de esta plática y ahí están todos esos datos en la ficha biotipológica al ver al medir el ángulo de Baniers encontramos que no hay hiperlaxitud vemos que su carita es armónica y pedimos que nos muestre su dedo pulgar para ver que tanta laxitud tienen sus articulaciones porque una característica del biotipo flórico es que presentan hiperlaxitud usamos en las imágenes del lado derecho la lámpara de resinas para hacer una prueba de transiluminación si observan con cuidado en las en las fotos de la transiluminación vemos diferentes niveles de luz y en estas partes donde se ve una parte sombreada si se alcanza a apreciar podemos dar un poquito más de zoom en esa zona por favor ok fíjense que esta es una de las cosas más increíbles que hemos encontrado usando la terapéutica homeopática al usar la transiluminación me estoy dando cuenta que la densidad de mi tejido está en diferentes grados y el área que está desmineralizada es la mancha o la sombra que aprecio en la imagen esto esta parte esto es el área que si habláramos en lenguaje preventivo diríamos el área susceptible donde estaría el área de riesgo cuando nosotros aplicamos recalden por ejemplo o el climpro se supone que hay un intercambio iónico con el esmalte y ese intercambio iónico hace que mis cristales del esmalte se hagan más resistentes y su geometría se reconstruya o se reconfigure pero no tenemos una garantía de que tengamos un beneficio duradero a largo plazo siempre tenemos que estar aplicando constantemente o periódicamente flúor o barnices con estas características y vean aquí lo que nosotros logramos dando una calcárea por vía sistémica el único inconveniente que para algunos pacientes refieren es que la calcárea se tiene que tomar por periodos prolongados la calcárea por ejemplo se mandan cinco glóbulos dos veces al día por un mes descansa un mes y vuelve a repetirlo por tres veces y después cambiamos por otra calcárea igual cinco glóbulos dos veces al día por intervalos igual de tres meses si este es el único inconveniente porque para muchos pacientes resulta un poco complicado estar administrando al niño porque se les olvida porque ya se les hizo tarde porque tenemos que darlo en la mañana y otro en la tarde entonces si ya se les hizo tarde para la escuela ya no se lo toman en la tarde si tienen mucha tarea luego se les olvida entonces ese es el único problema de nuestra vida diaria pero si logramos que el paciente sea ordenado vean los cambios que se lograron a los seis meses tengo una imagen más nítida las manchas van desapareciendo me puedes dar zoom en esta por favor la del lado derecho arriba si ahí si observan la primera imagen que presenté con esta la sombra que teníamos a nivel cervical prácticamente ha desaparecido esta mancha que aparece aquí en en distal es porque la posición de la lámpara cuando tomamos la foto no se movió tantito pero en realidad las partes cervicales ha desaparecido la mayor parte de esa sombra que quiere decir que el ión calcio se ha depositado en esa zona y ha reestructurado nuestros cristales y tengo un esmalte más normal entre comillas y mucho más fuerte que en un inicio le decimos al paciente que siga tomando más veces y comparamos cómo está en este momento con la foto inicial y vemos que ya tiene una apariencia más pareja y que no dependo ya tanto si lo traen a las aplicaciones si tiene recursos para estar haciendo una aplicación o comprando el recalden y aplicándolo en casa o visitando al especialista y la calcárea no solamente le va a beneficiar a nivel dental voy a tener beneficios inherentes a nivel sistémico su esqueleto va a tener una mejor conformación su parte muscular recordemos va a tener un mejor funcionamiento porque hay una disposición del yo ahora que usamos en esta pequeña comentábamos que cuando son pacientes pequeños vamos a usar diluciones bajas como primer medicamento usamos una calcárea fluórica ahí dice 3 10 romano trituración ese es el nombre técnico como se solicita en la farmacia y que quiere decir esto que estoy dando un producto que es la tercera disolución o la tercera trituración después de o de la materia prima si y que el paciente va a tener acceso a un calcio que no tiene todavía la parte de dinamizaciones que es característica de la terapéutica homeopática si recordamos lo que vimos en la sesión anterior comentaba que los medicamentos no sólo se diluyen sino entran a un proceso de dinamización lo que le da características diferentes porque vemos que al ir diluyendo el producto teóricamente vamos perdiendo propiedades porque va bajando la cantidad de concentración pero al hacer una dinamización le estamos proporcionando características bioeléctricas mayores por eso si vemos la escala la escala homeopática de las dinamizaciones o de las diluciones entre más alta sea la dinamización menos producto va a haber pero el área donde va a actuar el producto va a ser según el patrón holístico a nivel mental cuando son dinamizaciones medias vamos a actuar a nivel sistémico y cuando son dinamizaciones bajas vamos a actuar a nivel local en este caso si yo administro una calcárea flórica 3 10 romano quiere decir que estoy actuando a nivel local como son los dientes de la pequeña cuando cambio a una calcárea carbónica o cuando cambiamos a una calcárea carbónica ya no solo le estoy ayudando a que trabaje a nivel diente sino ya vamos a trabajar a nivel general en sistema óseo sistema muscular y obviamente en todos los dientes entonces lograr estas calcificaciones o esta mejoría en el esmalte más o menos se llevó entre 6 y 9 meses obviamente el paciente no lo suelto ahí ya resolví su problema inicial pero así como llevamos un monitoreo regular en el desarrollo del niño también es importante que cada año tome nuevas calcáreas ¿si? hasta que dejemos de ver al paciente normalmente como odontopediatra pues le perdemos la pista al paciente cuando pues termina su su recambio ya muchos pacientes que de 12 13 años pues ya ya no regresan o se van a otra ciudad ¿si? entonces durante todo el tiempo que veamos a los pacientes es importante que cada año tomen uno o dos tratamientos como refuerzo a lo que logramos en este inicio cuando vemos al paciente desde pequeñito cuando el paciente llega con nosotros en una edad intermedia o en una edad ya más avanzada sobre todo en un recambio en una detención mixta temprana o detención mixta tardía pues ahí tendremos que iniciar una calcárea dependiendo de las características de ese momento si son pacientes que no tienen caries pues simplemente podemos usar una calcárea carbónica sexta de inicio pero en algunas ocasiones se tendrá que reforzar con algunos otros productos pero eso ya es un poco más difícil de acomodar porque cada paciente se tiene que valorar individualmente ahora este otro caso que seleccionamos me llamó la atención porque ya era un paciente de 12 años que presenta una desmineralización generalizada o muy marcada en tercio medio y en tercio cervical de hecho si observan en el central del lado derecho ya incluso tiene una cavitación si aplicáramos nuestros criterios de diagnóstico convencionales pues vemos que ya tenemos un C1 y un C2 aquí por ejemplo nosotros decidimos trabajar con una calcárea para reducir el área que está desmineralizada si podemos dar un poquito de zoom por favor del lado no la del lado derecho vemos la extensión del área desmineralizada la mancha café es la cavitación que ya presenta el paciente ahora pasamos a la de en medio por favor ok si observan la sombra que me permite ver la transiluminación corresponde con la mancha blanca del paciente la parte más oscura aquí esa es la cavidad o esa es la cavitación que ya tiene y toda la demás parte sombreada es el área desmineralizada entonces igual hacemos nuestro diagnóstico biotipológico para determinar en este caso al paciente y buscar una calcárea que le acomode decidimos empezar también con una calcárea flórica y vean a los seis meses como se ha reducido la mancha significativamente si observamos en la imagen de la transiluminación de tener dos tercios manchados vean que aparente queda una pequeña mancha o una pequeña sombra aquí seguimos indicando combinando con una calcárea aquí se usaron simultáneamente por la mañana la calcárea flórica y por la tarde la calcárea carbónica y vean como está en este momento esta es la última foto que tomamos hace un mes se ha disminuido significativamente la mancha la parte blanquecina o la parte yesosa de ese diente ha disminuido significativamente y ahora vamos a esperar a ver si logramos reducir un poco más y para poder actuar ahora en el área de la cavidad algunos recomiendan que desde un principio coloquemos un ionómero de vidrio pero como estamos siguiendo esto para ubicar para poderlo utilizar en esta exposición yo decidí que esa cavitación se mantuviera así porque me permite ver la evolución sin problemas vean como con la transiluminación es la manera en que podemos medir nuestro avance y obviamente pues clínicamente los papás regresan y nos dicen cuánto han visto que reduce la mancha a este pacientito pues ya le solucionamos mucho su problema ya no va a ser necesario que use resinas o carillas o que esté constantemente usando barnices o cualquier tipo de remineralizante entonces vean usamos calcárea carbónica dos veces al día y en la primera vez la segunda vez lo combinamos con la calcárea flórica y después puse esta imagen del lado derecho porque luego me preguntan bueno qué pasa si cuando voy a la farmacia en vez de darme los globulitos o los famosos chochitos como se conocen coloquialmente me dan el producto de manera líquida yo les comento no pasa nada si recordemos si recordamos cómo se fabrican los medicamentos es a base de disoluciones si entonces cuando vamos a comprar el producto esta solución se la ponen a los globulitos de azúcar entonces en realidad no tiene nada que ver si lo compramos en globulitos o en líquido si a la hora de administrarlo nada más tendríamos que dar tres gotas que sería el equivalente a cinco globulitos y de esta manera podemos ayudar significativamente al paciente desde pequeñitos hasta que terminen su recambio quiero agradecer mucho a estas personas que han contribuido para que yo pueda trabajar esta información a la maestra Silvia Hernández al doctor Alejandro Martínez de Zacatecas a la doctora Gabriela Sosa de Ciudad del Carmen que han contribuido mucho para que podamos desarrollar esta esta terapéutica y pues todas sus dudas con mucho gusto estoy a sus órdenes Bueno, sin duda alguna ha sido un tema muy interesante muy fácil de aplicar para nosotros los dentistas sé que hay muchas dudas vamos a empezar con con las más más fuertes y bueno cualquier otra duda ya saben que pueden comunicar aquí al colegio o directamente con el doctor vamos a empezar ¿qué es un medicamento de un doctor? Se le denominan así a las calcáreas porque van a actuar en todos los niveles que requiera el organismo y es un medicamento que pues fácilmente lo podemos adquirir sin tanto problema Ok nos pregunta la doctora Sarix que si en todas las ramasas homeopáticas se puede conseguir esto ¿cuáles nos recomiendas? No hay problema porque no hay muchos laboratorios que fabriquen medicamento homeopático por ejemplo por ejemplo los laboratorios milenium son de los más conocidos ¿sí? no hay ningún problema con eso Ok la siguiente pregunta ¿qué es el 3 romano CH? Platícanos el 3 se refiere a que estamos obteniendo un producto que se trituró tres veces entonces lo que nos van a dar ya sea en pastillas o en glóbulos es el producto condensado pero se refiere siempre al nivel en que vamos de dilución Ok ¿medicamento adecuado para cuando erupcionan los dientes de un bebé? Bueno podemos usar una calcárea cualquiera ahí no hay tanto problema si no encontramos la de trituración la más común es la calcárea carbónica se le dan cinco globulitos al bebé o diluidos en la leche cinco en la mañana y cinco en la tarde y se le agrega por ejemplo chamomila Ok eso baja la ansiedad del bebé reduce la salivación si porque hay bebés que se ponen muy mal con la erupción de los dientes si así es hasta diarrea hasta diarrea les da lones por lo mismo cuando hay así un caso muy extremo tendríamos que agregar árnica montana también y con esos tres el cuadro se disminuye pues básicamente lo que se comentó de la árnica y de la camomila pues lo usamos normalmente para desinflamar si claro y para quitar tipo de molestia son productos que se han conocido pues más por las indicaciones de la familia que de la terapéutica son como que de tradición ¿no? sí así es ¿cómo se aplican estas calcáreas en un paciente de ortodoncia doctor? podemos usarlo para mejorar la respuesta del organismo al considerarse un medicamento de fondo no solamente es para fortalecerlo sino en general mejoramos la respuesta del organismo entonces al tener actividad a nivel local pues estamos hablando a nivel tisular claro tenemos que nuestros odontoblastos van a trabajar mejor nuestros osteoblastos nuestros osteoclastos tienen más energía para trabajar y eso hace que el movimiento dentario se haga con más rapidez claro acortamos el tiempo de tratamiento acortamos el tiempo de duración que increíble ok ¿puedo aplicar esto después de retirar los brackets? sí porque si hay manchas muchas veces sucede cuando retiramos los brackets lo que acabo de presentar sería lo que pasaría ahí esa mancha del bracket se va reduciendo conforme vaya usando las calcares lo único que pues son tratamientos tardados tardados pero por ejemplo en una cirugía de terceros molares posoperatoria ¿qué tan largo es la efectividad de estos medicamentos? ¿se debería de ser inmediata? o sea ¿se le da antes de la cirugía? tendríamos que preparar al paciente por ejemplo para una cirugía cualquiera que sea mínimo debe de tomar dos semanas antes o tres semanas antes mínimo el producto en este caso una calcárea el árnica montana que actúa como desinflamatorio se tendría que dar tres días antes de la cirugía o una semana antes de la cirugía el día de la cirugía en los dos días posteriores tendría que tomarse con mayor frecuencia y bueno usted comentó que se puede dar un tipo de calcárea en la mañana otro en la tarde en este caso podríamos en un no sé se me ocurre un tercer molar un canino retenido que también a veces duele todo eso viene una ligera inflamación ¿cómo lo manejaríamos? ¿podemos ahí combinar calcárea? para cirugía no se recomienda combinar para combinar las calcáreas solamente cuando tengamos problemas de desmineralización graves ¿sí? sí, sí, sí pues bueno se acuerda que cualquier duda pues tenemos los datos del doctor o aquí en el colegio estamos para ayudarnos en todo esto pues bueno doctor le agradecemos mucho su presencia aquí en el Colegio Nacional de Servanocentistas Fundación Manuel Rey otorgamos el presente reconocimiento al doctor maestro Evodio López García por su participación en la conferencia virtual con el tema aplicación de terapéutica homeopática en odontopediatría parte 2 les recuerdo que esto queda grabado entonces pueden ver la parte 1 y ahora la parte 2 por la odontología mexicana Ciudad de México estamos a 2 de julio y el presidente nuestro presidente Jacobo Efraín Pérez y Zonta muchas gracias muchas gracias doctor y bueno les recuerdo que nos vemos martes y espero que hayan anotado sus datos para sus puntos de certificación buenas noches gracias